Mujer, ¿qué es lo que tienes, mujer? Aguas. Aguas, hijo, hazte para atrás. Sí. No se puede levantar, está malherida. Está malherida, se quiere levantar. Mujer, no te esfuerces, no hay necesidad. Nosotros no te vamos a hacer daño. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay. 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 ¡Ay! ¡Ay, hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡Pon verde! ¡Apájala, hijo! ¡Apájala! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se oye que se están peleando? ¡Ay! ¿Se oye que se están peleando, hijo? ¡Apájala, hijo! ¡Vente, vente, vente! ¡No sabemos! ¡No sabemos! ¡Aquí se oye, hijo! ¡Sí! ¿Qué se están peleando? ¡A ver! ¡Algo ocurrió! ¡Algo ocurrió para allá, para atrás! ¡Aguas, hijo! ¡Aguas, aguas, aguas! ¡Algo ocurrió! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ve! ¡Algo voló! ¡Eh! ¡Ven! 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 ¡Hay algo tirado ahí! ¡Hay algo tirado ahí, amigos! ¡Dios mío! ¡Ven! ¡Ven! Ah, hijo de su madre No sé, hijo ¿Sabes qué? Eran dos nahuales, güey Peleándose Ven Ven, hijo Ven No manches Son dos, güey Eran dos peleándose, güey Aquí es uno Pero eran dos peleándose, güey Hijo de eso Sí Chale A ver, hijo Entonces el otro que corrió La dejó malherida O lo dejó No sé lo que sea, amigos No sé lo que sea A su madre A ver, hijo A ver, hijo A ver, hijo ¿Qué? Levantale la cara o algo, güey Vamos a grabarle la cara, amigos Vamos a grabarle la cara No, 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 no No puedo agredirla Yo no vengo a agredir Si estas personas Estaban peleando Porque no dejan de ser personas Es por el territorio Aguas, hijo Crézame Pero, ¿qué tal si ya está? ¿Qué, hijo? ¿Qué tal si ya está? No mamás es herida No sabemos, hijo No debemos especular nada, hijo Porque nos quitan la página Pero ahí está esa cosa Ahí está esa cosa A ver, agarra esta, hijo Agarra esta Mujer ¿Qué es lo que tienes, mujer? ¿Te podemos ayudar? No, ya está malherida, amigos Está malherida Le cambiaría a blanco Pero Se ve que tiene rastros de agua de fresa Entonces, si lo detecta Ya sea YouTube o Facebook O TikTok Peor, TikTok Me quitan el canal, amigos Lo voy a dejar en verde Tiene rastros de agua de fresa Ahí sobre Sobre su ropa y sobre su piel Agua de fresa Ustedes ya saben a lo que me refiero Mujer Y está malherida, Egu No, no, mujer Es que se oían gritos de mujer Se oían gritos de mujer, amigos Mujer O sí, 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 sí Mujer Acércate, mujer Háblanos Te podemos ayudar ¿Qué es lo que tienes? Ya no habla Ya está Está malherida Mujer Se está moviendo Se está moviendo Mujer Vela, güey Vela, Edu Sí Mujer ¿Qué es lo que tienes, mujer? Te podemos ayudar, mujer Le podemos llamar a las autoridades Está moviendo Sí Sí, hijo La cara se le ve negra Se está moviendo Se está moviendo Mujer Te podemos ayudar Mujer Mujer Te podemos ayudar ¿Qué fue lo que corrió, mujer? A ver A ver, vente Vamos a ver en la cara Vamos a ver en la cara Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Hazte a tu lado Hazte para acá, hijo Sí Sí Nos puede Nos puede hacer algo Mujer ¿Qué es lo que tienes, mujer? Aguas Aguas, hijo Hazte para atrás No se puede levantar Está malherida Está malherida Se quiere levantar Mujer, no te esfuerces No hay necesidad Nosotros no te vamos a hacer daño Mujer Mira Mira Pero fíjate Las piernas las tiene hasta ahí, güey No tiene tantas piernas, güey O sea que no Fíjate La cabeza El cuerpo Y las piernas Están chiquitas, güey Mujer ¿Sí te fijas, Edu? Sí, sí, sí Mujer Este Este Es un Nahual, hijo Se estaban peleando Y se estaba convirtiendo Mujer ¿Te podemos ayudar, Nahual? Ay, Dios mío Nahual Tampoco tiene brazos No se alcanza a definir ¿Qué tiene? Mujer ¿Te podemos ayudar, mujer? Vamos a hacer Le voy a grabar la cara Le voy a grabar la cara, amigos Mujer Te vamos a ayudar Mujer Te vamos a ayudar Mujer Te queremos ayudar, mujer Somos de aquí Del municipio de León Somos paramédicos De Cruz Roja Vimos que estabas Con otro Nahual Peleando No tiene piernas, amigos A ver, tócale, güey Tócale No, grábame, hijo Grábame No tiene piernas No tiene piernas Hasta donde le llegan Hasta donde le llegan Le llegan hasta ahí Mira No tiene piernas, amigos Le cortaron las piernas Es una mujer Es una mujer Mujer ¿Te podemos ayudar, mujer? Ya no Aguas, hijo Aguas Hasta para atrás No, 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 no No se moleste, oiga No tiene piernas, hijo No tiene piernas Mujer 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 Mujer, te podemos ayudar Si perdiste con esa Nahuala O ese Nahual Nosotros te podemos ayudar Sin ningún beneficio Solamente que salgas bien de aquí Pero necesitamos que tú nos digas que sí Algo dijo No sé qué dijo No sé qué dijo, hijo Te podemos ayudar Sin recibir nada a cambio No hay problema No queremos nada a cambio No No Que no le puedo ayudar, hijo Que no le podemos ayudar Hoy, hoy Nos está vigilando, hijo Hoy, hoy, hijo Hoy Aguas, hijo ¿Es con la que estabas peleando? Sí Es con la que estaba peleando Vela, 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 hijo Vela, se está parando, se está parando Se está parando, hijo Sí Cuidado Hoy, hoy Cuidado Cuidado Ay, no, qué miedo Dios mío Es muy malo Es muy malo Es Nahual Es Nahual Es muy malo, hijo Es muy malo Ten cuidado Oye, señor Que camine, sí Que camine Cuidado Hoy Hoy Hijo, hay que tener cuidado, eh Esa cosa Es muy malo, dísela No manches Hoy 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 Vámonos, vamos Oiga, pero no es justo Dejarla aquí La queremos ayudar No puedo La podemos La queremos ayudar Oiga La queremos ayudar La queremos ayudar La queremos ayudar Mande Yo te voy a ayudar Tú me vas a ayudar ¿A qué? ¿A qué? Oléjate Uy ¿Crees que estabas aquí Con el que estabas peleando? Está aquí El Nahual Con el que estabas peleando Uy Uy, uy, hijo Uy Ay, Dios mío Dios mío Carajo Ansied Blue ¿Qué pasó? Ansied Es que Ansied Dime, 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 dime Nuevamente, por favor Ve, ve, ve Se quiere parar Se siente mal, ego Se siente mal Dios mío ¿Ahora es que nos vayamos? No Te queremos ayudar No nos podemos ir Yo creo que se interrumpimos Yo puedo con él Tú puedes con él Sí, no Uy, uy, uy Yo puedo con él Uy, uy, uy Sí, aguas Aguas, aguas Aguas, hijo Aguas Aguas, hijo Sí, sí Déjala en paz Déjala en paz Aguas, hijo Déjala en paz Ya Ya se está parando Ya se va a parar, hijo Pero no puede Hijo Aguas Aguas, hijo Te dice que es muy malo Aguas Velo, 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 velo Vámonos nosotros Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Las vamos a dejar Si no quiere ayuda Ven Si no quiere ayuda La vamos a dejar Vamos, hijo Oye, viene esa cosa Oye, viene esa cosa Oye, cómo le hace con esa cosa Oye, ya lo sintió como que Ya lo sintió Sí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, hijo Nosotros Oye, oye Oye, oye Oye, oye Oye, se están peleando Oye 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 Madre santa Oye 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 Toma mi energía, se ve que eres buena Toma mi energía Ayúdate Toma mi energía Ayúdate Amigos, estuvo fuerte Vente Gu Hijo no te andes quedando atrás Es que andaba una culebrilla ahí Hoy los Se están peleando Sí Sigue peleando Es que como que estando ahí Como que los debilitamos a los dos Como yo no sé Se quita energía Hoy los Traen zapotazos